Alcaldes de México Hoy me parece a mí que esta tarea que realiza la revista Alcaldes es fundamental, sobre todo en un momento en donde nuestro país lo requiere, en donde debemos estar trabajando unidos, unidos para lograr un cambio efectivo en muchas de las políticas públicas, para observar aquellas que han sido exitosas, para tomar nota, por supuesto, de las que se están planteando y poder así hacer una sola conducción de un país que tiene tanta riqueza, que tiene tanto potencial como lo es el nuestro. Hay mucho talento en este país, hay muchísimo talento, y eso solo hace falta que podamos difundirlo, que se pueda conocer, y conocer las buenas prácticas es algo muy importante. Por eso yo quiero reconocer el día de hoy la labor de la revista Alcaldes de México, reconocer la tarea de todos y cada uno de ustedes, y reiterar el compromiso de la Ciudad de México para seguir construyendo en favor de nuestro país.